Con la llegada del mes de septiembre, la comunidad educativa ha puesto fin a sus vacaciones para sumergirse los próximos nueve meses en un curso académico que en los centros escolares de Moguer y Mazagón iniciaron el 10 de septiembre casi 2.500 alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años de edad. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, acompañado de las concejalas de Urbanismo, Rocío Domínguez, de Bienestar Social, Paqui Griñolos y el responsable de asociaciones, José Jiménez, ha asistido a este arranque de curso y visitó hace unos días las instalaciones del Lomo Colegio Pedro Alonso Niño, que vuelve a ser el centro que más estudiantes tiene este año con un censo de 723 alumnos y alumnas. La dotación educativa que Moguer dedicó a la memoria de uno de sus más grandes navegantes afronta el curso 2015-16 con distintos planes educativos que complementan la formación en las aulas a través de programas de psicomotricidad, inglés, nutrición, refuerzo o escuelas deportivas con las que se fomentan hábitos de vida saludable entre su alumnado. También han regresado a clase la semana pasada los 650 escolares que cursan este año infantil y primaria en el Colegio Virgen de Montemayor, donde se mantienen operativos los programas de familias lectoras o escuelas de paz en los que está inmerso este centro moguereño, que también apuesta por la coeducación y por la incorporación de un plan de autoprotección escolar. De todo ello, fueron informados con detalle los representantes municipales durante la visita que realizaron también el pasado viernes al centro. Tras comprobar que todo discurre con normalidad, el primer mandatario moguereño y los concejales que le acompañaban, se detuvieron también en el Colegio Público Zenobia Camprubí, que con 630 alumnos y alumnas matriculados, da la bienvenida a un nuevo curso en el que seguirán apostando por la formación complementaria a través de sus planes de igualdad, planes de alimentación saludable o de salud laboral, sin olvidar los programas de escuelas de paz, el de familias lectoras, a los que pertenece también este centro que es bilingüe y además 2.0. En este recorrido académico para supervisar el arranque del curso escolar, los miembros del equipo de gobierno municipal también han visitado las dos guarderías de Moguer. La primera parada les llevó hasta el nuevo centro Platero y Yo, donde se han cubierto las 115 plazas con las que cuesta esta escuela infantil para niños y niñas de entre 0 y 3 años, que empezaron su aventura educativa el pasado 1 de septiembre. Lo mismo hicieron los 145 pequeños que se han matriculado este año en el gato con botas, que aún dispone de algunas plazas libres. Este año los pequeños disfrutarán en su guarde de zonas exteriores más amplias y algunas de ellas mejoradas con césped, gracias a las actuaciones acometidas por el Ayuntamiento de Moguer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!